Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma del dispositivo español en dispositivo Vivo S17. Pues para esto tenemos que entrar en los ajustes que en este momento son Settings, bajamos y entramos en la pestaña llamada System. Tras eso seleccionamos la segunda opción de la lista, Languages and Input, luego pulsamos Languages y ahora tenemos que pulsar Add a Language. Buscamos por español, aquí lo tenemos, en mi caso Sierra de España. Y ahora si queremos establecerlo como el idioma predeterminado del dispositivo, lo mantenemos pulsado y tenemos que arrastrarlo hacia arriba. Y ya podemos ver que el idioma del dispositivo ha sido cambiado y si queremos eliminar idioma inglés de esta lista, simplemente pulsamos estos tres puntos aquí, quitar, marcamos inglés y tenemos que confirmar a través de este icono de basura. Pulsamos quitar y ya es todo. Tenemos todo en español. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.